La Iglesia de River Chur Dios le bendiga mucho Hoy en nombre de todos los pastores Y todos los misioneros De esta zona de la parte norte de Camagüey Quiero expresarle mi gratitud A Dios y a todo su ministerio Por esta obra tan preciosa Que están haciendo Gracias mi hermano por el ministerio La Iglesia de River Chur El Ministerio de Fundación hacia las Naciones Gracias por el apoyo Y el aporte que han dado acá Le damos gracias a Dios Por también esta puerta que se ha abierto A favor de los siervos del Señor acá en Cuba Estamos muy agradecidos por esta bendición Estamos viviendo un tiempo bien crítico en nuestro país Y esta bendición sin duda alguna Va a llegar hasta nuestra familia Y va a sufrir necesidades y carencias Que tenemos en nuestra familia Así que estamos muy agradecidos Por este ministerio de amor Que ustedes están teniendo hacia nosotros Es una bendición poder contar Con una ayuda en este tiempo tan difícil Estamos enfrentando COVID-19 Aquí en Cuba con la alimentación Quizá no estaban los planes de nosotros Pero sí en los planes de Dios Que esta bendición llegara a nuestra mano Hacía tiempo que mi familia No iba a participar de esta carne Que nos han regalado en esta mañana En estos tiempos difíciles Pues no es factible el acceso a ella Por que se han encarecido mucho los productos Pero Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel ¡Gracias! 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 Gracias a Dios por esta gran ayuda hermano Dios les bendiga Hablaremos con ustedes Y que sea el Señor quien les recompense Toda esa obra de amor En este momento que atraviesa el país El mundo De una pandemia Que ha traído muerte y desastre Realmente su ayuda para nosotros Es como ese maná Que descendía del cielo Esto es bendición Porque tenemos una situación económica poco crítica Y nos ayuda económicamente y materialmente Damos gracias a Dios por la iglesia de River Dios les bendiga al Pastor Dante A su iglesia River Church Dios les bendiga Muchas bendiciones a la iglesia River Church Dios les bendiga al Pastor Dante Ever Nos damos gracias a Dios A la iglesia River Church Dios les bendiga Muchas gracias a todos Damos gracias a Dios Al Pastor Dante A la iglesia River Oye que contento estoy Oye estoy muy contento Desde aquí Les decimos que lo sigan haciendo Para adelante iglesia Para adelante Pastor Para adelante toda su visión Dios les bendiga mucho Que el amor de Dios La paz de Cristo Y la cumplión del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Bill high ni ㅋㅋㅋ ярga